Los horarios de la metrovía también se han modificado por los cortes de luz y justamente para ampliar la información damos paso a Ítalo Ruiz. Él está en la parada Aguirre Abad en el norte de Guayaquil. Ítalo, cuéntanos, ¿hasta qué hora van a circular los buses articulados? Fernando, a las 9 de la noche saldrá el último articulado desde las diferentes estaciones, Río Daule, Guasmosur, Metro Bastión, para completar el recorrido. Eso es lo que anunció la ATM en un comunicado esta mañana, en el cual se modificaba la circulación de los vehículos que integran el sistema metrovía, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Esa es la información. Ahora, hace pocos instantes nos acaba de comunicar una fuente de que en el sector del sur ha habido inconvenientes en algunas paradas por los cortes de energía, ya que las personas que tenían sus tarjetas no podían hacer el ingreso a la parada porque obviamente no iba a estar el registro de ese pago. Y las personas que tenían efectivo tampoco lo podían hacer porque obviamente la cabina de cobro no estaba funcionando. Sin embargo, ayer el gerente de la ATM nos indicó que no habría problema, que la situación estaba cubierta en cuanto al funcionamiento de las paradas de la metrovía, que si se iba la luz lo iban a manejar por medio de un cobro manual. Fue lo que mencionó él ayer. Sin embargo, ya nos han indicado esta mañana, como les acabo de informar, de que hay inconvenientes, o hubo inconvenientes hace algunos minutos, en algunas paradas del sector sur, básicamente en lo que corresponde a la troncal 2 de la metrovía, por las zonas en las cuales se había ido la energía eléctrica y no se podía hacer el pago respectivo. Vamos a ver si de pronto es posible. Caballero, buen día, permítame. ¿Conoce usted que hay un nuevo horario de uso de la metrovía? ¿Conoce los horarios? Sí, sí se conoce el horario. ¿De qué hora a qué hora va a circular la metrovía? Desde las... supongo que de las 5 hasta las 10. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. En todo caso, ¿no se ha encontrado usted con alguna parada donde no funcione el sistema de cobro? No. Todo está... o sea, hasta donde está, todo va a funcionar correctamente. Es mi punta de vista. Funcionando sin problema. Sí. Ok, muchas gracias. Ahí nos dice el caballero. Funcionando sin problema las paradas a las que él hasta el momento ha podido... se ha trasladado, ¿no? En todo caso, tenga mucha precaución. Mantenga su tarjeta en lo posible recargada con tiempo. No vaya a ser que de pronto usted llegue a una parada. No hay energía eléctrica. No tiene cómo recargar y obviamente no tendría tampoco cómo poderse movilizar en el sistema. Les recuerdo una vez más, el horario de la metrovía a partir de hoy, de acuerdo a lo que publicó la ATM, es la primera salida a las 6 de la mañana y la última salida desde estación a las 9 de la noche por parte de los articulados hasta que completen el debido circuito. Ahí viene otra usuaria de la metrovía. Vamos a ver si es posible consultarle, si no se ha encontrado con algún tipo de inconvenientes en las otras paradas. Mi señora, buen día. Permítame una pregunta. Estamos en vivo. ¿De pronto se ha topado en alguna parada de metrovía donde no haya luz, donde de repente no ha podido hacer el pago para poder ingresar? No, todas hay. ¿Y conoce el horario nuevo para el funcionamiento de la metrovía a propósito de los cortes? No, no conozco. No sé el horario nuevo. Bueno, le comento. La primera salida va a ser a las 6 de la mañana y la última a las 9 de la noche, para que tengan conocimiento, ¿no? Ahí está entonces la señora. Menciona que tampoco conoce el horario, pero ya se lo acabamos de informar. No vea, ella llega ya con la tarjeta recargada para no tener mayor inconveniente, llegar hasta el torniquete, hacer el pago y poder acceder al sistema, ¿no? Tenga en consideración estas recomendaciones. Si se va la luz, mantenga recargada su tarjeta.